Voy a tomar su asiento, voy a tomar su asiento, rapidito, voy a dar un intertrimonio, rapidito, ya tiene que ir con mitad de la mano levantada, ya que son muchos fenómenos de mi persona, pero voy a decir un poco de mi testimonio. Llevo casi 10 años viviendo en Puerto Rico, pero antes de dudarme para Puerto Rico, yo tuve que pasar por un proceso. Y el proceso mío fue en el 2005, el pastor, yo estaba poniendo el piano, y el pastor me dice, me dice, Isabel, tú vas a pasar por un proceso. Yo esperaba que Dios me iba a dar de alguna forma muy linda, unas palabras lindas, pero no fue una palabra que yo esperaba, y el pastor me dice, así que dice Dios, vas a aprender todo lo que tú amas. Y le dije, ¿qué? Me dijo, vas a aprender todo lo que tú amas, te vas a encontrar en crisis, te vas a encontrar solo. Y yo por dentro, planeé a Dios, Señor, que va a dar mi corazón, lo que va a llegar a mi vida. Y llegó a mi vida, la crisis en el domicilio, que yo perdió todo, mi familia, casa, cargos, negocio, trabajo, motoras, todo lo que yo quería, lo que tiene desde una noche. Me encontré en crisis, me encontré sin nada y sin nadie, me encontré en un pato, sin alfón, una crisis en concreto en la cama para un niño, llorando por tres meses, diciendo, Señor, ¿cómo es posible que yo he perdido todo? Yo no entiendo este proceso, yo no entiendo por qué estoy solo, yo no entiendo todo esto, pero como quiera te voy a amar. Y en ese proceso, Dios me habló, después de tres meses, Dios me habló y me dice, quizás tú has perdido todo, pero todavía hay una cosa que tú has perdido, y es mi presencia. Yo dije, presencia, Dios me dijo, sí, mi presencia camina contigo cuando todo el mundo te abandona. Mi presencia te levanta cuando no hay nadie para entender este lavado. Mi presencia te levanta cuando no hay nadie para hacer algo. Ahí hay alguien que dice, yo voy a dar la presencia de Dios. Y aunque yo también he perdido todo, yo le digo, yo le voy a dar dos deditos, yo le voy a dar mejor. Porque tú grabas un disco, y le grabas un disco, tú en la crisis, tú perdes el dedo a un disco. Dicen, tú grabas un disco y después voy a 25, voy a abrir puertas, vas a administrar, y voy a partir, pero tú tienes que pasar por un proceso. Porque el proceso es necesario, porque cada nivel de joya que tú vas a punto de entrar, siempre hay una batalla en el medio. Cada vez que tú vas a subir un próximo escalón, siempre vas a encontrar algo de entremedio. David no pudo llegar al palacio sin golear. O sea, no pudo llegar al palacio sin potifar y no hacer el clave en la cárcel. Antes de llegar a tu próximo nivel, siempre vas a encontrar una confrontación, una batalla. Y tuve que aprender eso. Pero todo lo que yo perdí, Dios, por su misericordia, lo devolvió, pero Dios me alaba. Ese es mi testimonio. So, si tú he parado aquí, porque yo he pasado procesos, que puede ser aún hay gente aquí que no está pasando. Pero si Dios me dio este día para que yo esté aquí, para predicarles. Le pido a Dios que sea el que te hable a tu corazón. Y que en este día pueda entender que no hay lugar más alto y más grande que los pies del maestro. Si son de la tarde, vamos a abrir nuestras Biblias. Marcos capítulo 5, versículo 22. Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le dio, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Dí conmigo, no hay lugar más alto y más grande que a los pies del maestro. Debo pedirle al pastor que me llegamos a hacer. Adiós. 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 todo. Porque el cielo principal de la sinagoga era el que ponía el orden, ¿verdad? Y ponía todo el orden en la sinagoga, pero de que no vale poner el orden en la sinagoga si no hay orden en la otra casa. Él empezó algo justo que había pasado en la vida de él para él tomar la decisión de postrarse a los pies del maestro. Porque tú no te vas a postrar a los pies de un hombre sin saber quién es el hombre. Él no se iba a fijar antes, rodillas, sin postrarse a los pies de alguien que los fariseos del tribo lo llamaban falso. Pero él tomó la decisión porque hubiese pasado, parece que le había pasado algo en su vida, que él entendió que la única solución para su triste era a los pies del maestro. Tú sabes, en el capítulo 2, capítulo 3, por ahí dice que Jesús, el caternador, entró en una sinagoga y cuando entró en la sinagoga, viene, había un hombre en pie de reposo, una mano seca. Para ahí va a poder postrarse a los pies del maestro, él tuvo que estar presente en la sinagoga. Porque él no se iba a postrar a los pies del maestro si no había visto algo. O escuchaba algo. Siendo el principal de la sinagoga, él tuvo que había visto un milagro. Algo. Puede ser que escuchó que el capítulo 2 habla de un hombre que abrió en una cama. Y él levantó a ese hombre paralítico, puede ser porque lo activa de una visión también en esa casa, ¿no es? Y puede ser que él escuchó que un hombre paralítico caminó cuando le dijo, toma tu viejo y anda. Pero él tuvo que estar presente en la sinagoga cuando Dios le dice a ese hombre, ¿tú quieres que tu mano se vea a ser restaurada? Sí, yo voy a que no se vea, yo voy a que no se vea a ser restaurada. ¿Podemos hablar? Parece que ha salido de Dios. Parece que Dios vea a ti. Tantos años como un principal de la sinagoga, no hay culminado todavía hasta que llegó este hombre. Tantos años como aquí viviendo todo, poniendo todo de muerte, vivo aquí y nunca había visto un hombre sensado de nada. Y voy a escuchar lo que un paralítico se caminó. Un hombre ciego pudo ver. Ahora estoy viendo con mis ojos que una mano de un hombre que trataba sed, ahora fue restaurada. Este hombre tiene algo que ningún otro hombre tiene. Este hombre carga algo dentro de él. Él es diferente. Y cuando él se encontró con la crisis en su casa, con su hija enferma, pudo de morir, él dijo, si ese hombre pudo levantar el paralítico, si ese hombre pudo devolver la vida a una mano, yo sé que a mi hija también lo va a poder hacer. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Si tengo que perder mi posición en la sinagoga, así sé. Si me van a votar por contrarte a los pies del maestro, amigo, no importa lo que me importa que yo necesito sanidad de mi casa. Que necesito victoria en mi casa, gloria en mi casa, presencia en mi casa, querido, no importa que Jesús esté en mi casa. Cuando el hombre decide pondrase a los pies del maestro, la casa corre correctamente. El hombre sacerdote de la casa. No fue la madre que lo buscó, fue el sacerdote. El sacerdote es la cabeza del hogar y cuando la cabeza del hogar se ponga en los pies del maestro, la casa corre del chico enorme. Él se postró, ya no sirve algo. Los que estudian herreros y los que estudian herreros y los que estudian estudiosos en esto, saben que el nombre de jairo en griego significa gozo, alegría. Pero me duda como significa el obedeo. Porque el obedeo significa Dios se va a lucir. El obedeo significa Dios se va a lucir. No sé si alguien aquí me dice que Dios se va a lucir en mi familia, que Dios se va a lucir en mi familia. Dios se va a lucir en mi familia. Dios mío, es mi matrimonio, mis hijos. Él no va a hacer cosas que, perdón, para qué hombre lo puede hacer. Él va a hacer cosas que ningún hombre lo puede hacer. Él no hace lo que el hombre está a la paz, a su capacidad de hacer. Él hace cosas que explota la mente de los hombres, los seres humanos, los atrajes. Él no puede hacer ningún hombre. Eso es todo lo que sea. Él rompe todas las quemas. Lo piensa de una forma, dice, me he hecho en esta forma. Yo hago milagros. Cuando él hace algo, no hace producirse para que ningún hombre se lleve a la gloria. Todo lo que él hace, lo que ha hecho en su vida, lo que ningún hombre no puede hacer, él no ha visto. Porque él es el Dios de los milagros. Y sigue siendo el de los milagros. Cuando yo vi que el nombre de él significaba Dios se va a lucir, él entendió que si él se postra, a dos pies más adentro, Dios se va a lucir. La vida dice, lo que se ata aquí en la tierra se da a la cara. Y lo que se desata aquí en la tierra se da a la cara. El Señor es que aquí en la tierra algo tiene que acontecer para dar una reacción celestial. Si el pueblo dice, yo me postra los pies del maestro en la tierra. Y al hacer eso estoy diciendo, porque él no dijo nada hasta que se postró. Y el Cristo. Él no dijo un maestro, va a decir un dono. Y debe decirte algo, dice que había una multitud que lo apretaba, ¿verdad? Pero por eso es decir que el principal de la sinaloa hay que tener acceso a Jesús más rápido. Mucho bien. Porque cuando la gente viene ahí, dice algo principal de la sinaloa, parece que tiene una emergencia, deja que pase. Te imagino que a ellos, gracias, 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 gracias. Y cuando llega, algo que recibía a la pena de la gente, que tenía que dividir con tanta gente y tanta cosa, ahora él necesitaba algo para él. Y él llega a los pies del maestro, lo primero que hizo se postró. Siempre digo que un hombre sin misión no puede tener una esposa en su visión. No sé si me entendieron, ¿verdad? Bueno, la vida es decir, la mujer se somete a su marido, pero una mujer no se puede someter a un marido a pasar para donde va. Si el hombre no tiene una misión, una dirección celestial, el abogé dice, ¿pa' dónde voy? ¿pa' dónde voy? ¿pa' dónde voy? Pero cuando el hombre dice, si yo me pongo a los pies del maestro, yo voy a mi casa, les enviaremos a tu mamá. Y se pongo a los pies del maestro. Necesito que tú llegues a mi casa. No que vienes allá, no, 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 tú tienes que llegar. Porque no es lo mismo tú enviar lo que tú quieras. No es lo mismo tú enviarte a los discípulos a mi casa. Yo sé que tú quieras a mi casa. Jesús tú quiere conquistar mi casa. Porque hay algo ahí. ¿Y tú sabes qué? Jesús se tenía frente a ese final. Dame a ustedes. Uno de los discípulos. Vayan a ustedes, ven, ven, voy a hablar por ella que ya va a ser sanada. Pero él sabía que no podía llegar a esa casa porque había algo roto. ¿Alabas? Cuando hay algo roto, no hay milagros. Cuando hay duda, no hay milagros. Cuando hay gente creyendo en la casa, no hay milagros. Y Jesús entendía eso y sabía eso. Pero yo tengo que llegar a esa casa. No es lo mismo que yo llegara. Y mientras todo esto está sucediendo. Y Jesús está caminando con él. Todos saben la historia de la mujer que fue de sangre. Que va a interlazar la cabeza, ¿verdad? La mujer fue de sangre. Estaba botando sangre por 12 años. Y ¿cuántos se han sacado de sangre? Con chiquitos que te salían. ¿Has sacado mucha sangre? Imagínate a 12 años sin fuerzas. Pero no es lo mismo que en una enfermedad de flujo de sangre. Y a la misma vez sea aislada. Sacada del pueblo. Que tú no puedes tocar a nadie. Nadie te puede tocar a ti. Porque si Dios te toca, tú siendo el punto, se le da el punto de la persona. ¿Tú sabes lo que es? Tu esposo no te puede tocar. Tu esposo no te puede tocar. Te votan de la ciudad. Porque tú no puedes tocar a nadie. Y hablar con nadie. Y tú estás sola. Y se te perdió todo lo que tenía. Todo el dinero. Todo. ¿Quién no me espera a usar a Dios como la última opción? La gente piensa que Dios, Jesús es una opción o una alternativa. Y déjame decirte. Él es ninguno de las dos. Él es la absoluta solución para nuestra vida. So que la gente lo usa como una opción alternativa. No. Él es la única opción. Él es la única. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en inglés? He's not an option. He's not an attorney. He's the exact deal thing that we need. Imagínate. Y Jesús que se llamaba a tener a una mujer de fuego de sangre. Que me imagino. Ponte aquí a pensar todo lo que ella estaba viviendo. Para ella no iba a ser tan fácil llegar al maestro. Ahí no pudo llegar al maestro sin facilidad porque era el principal de la cenagoga. Pero no es lo mismo ser el principal de la cenagoga que una que está aislada. Una que está aislada. Ella también se agregó su vida. Porque a ella que estaba ahí la podía apedrear. Por tanto, metiéndose entre la gente. Ahora, esta mujer, yo no sé cuál fue el proceso de ella. Pero yo me pudo imaginar. Yo me dio una imaginación y la uso para eso. Yo me imagino. Si no tenía fuerza, se cayó un par de veces. Yo me imagino en lo que la empujaba. ¿Qué tú haces aquí? Vete de aquí. Tú no debes de estar aquí. Cuando en verdad era la más que necesitaba algo. Y ella lo sabía. Y te voy a decir algo, eh, tú que estudian, eh, raíz en vea. Tú sabes que los mantos tienen lo que se llaman los cincis. Los cincis son los flequitos. Y los que estudian saben que cuando tocó el pozo del manto de Jesús, lo que en verdad tocó fue los cincis del manto. Los flequitos. Cuando tocó, esa mujer, al llegar a tocar el manto de Jesús, cuando lo toca, ella tuvo que estar en la misma posición de raíz. Aleluya. ¿Me entendieron? Ellas, ella tuvo que ver, mira, yo me imagino que ella era el principal de la cenagola. Mostrado. Él dice, espérate, él se está poniendo al favor de él. Y él va para acá, se le va. Yo voy a hacer más que eso. Él no tocó ese botón. Pero yo me voy a contraer y lo tocó también. Para tocar el cincis del manto de Jesús, ya tuvo que estar. Se postró también porque ella reconocía que no había una más alta y más grande que a los pies del manto. Y cuando tocó, dice que el virtud salió de él. Poder. Y tú sabes que es la única en la Biblia que se robó un milagro, ¿verdad? Es la única en la Biblia. Porque cada vez que alguien quería ser sanado lo diría en la Biblia, él le preguntaba. ¿Tú quieres ver? Sí. ¿Para que vea? ¿Tú quieres caminar? Sí. ¿Tú no quieres ver el trate? Olvíate de que yo soy el traigo. Yo soy el traigo. Y él le decía a la gente, ¿qué tú quieres? 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 Con permiso a él. Señor. Con permiso y sin permiso, ahora. En el tal y cuando me deciste. Esa mujer lo tocó sin permiso. Por eso que yo perdié. Yo sé cuando yo ando a por él. Pero cuando alguien me lo quita, yo me tengo que parar. Yo tengo que darme en él. Yo no puedo quedarme aquí. Y él se detuvo. Dice él se detuvo. ¿Quién me ha votado? Porque el poder salió de mí. Imagínense a poder. Miramos. ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Gloria a Dios! O sea, no estoy salvando. Algo sucedió con mi cuerpo. Y yo me preguntaba, ¿Por qué Jesús siguió? ¿Por qué Jesús no siguió? ¿Y por qué se detuvo? ¿Cuántas horas que lo tomó lo que él empieza lo termina? Porque él no es un Dios de mitad. Cuando empieza algo lo termina. No deja nada a mitad. Él no te va a sanar y le va a estar con las símbolas. Cuando te sanas, si todavía tú guardas las pastigas en tu gabinete, hay que repetirse. ¡Aleluya! Por si acaso, por si acaso, me da otra vez. No sé qué es esa roma, pero por si acaso. Lo voy a dejar en la vida y por si acaso, se le sube la presidencia. Cuando él sale, está más complejo. ¡Amén! Él no deja nada a mitad. Él no deja nada a mitad. Y él se detuvo porque él sabía que todavía no había terminado el gobierno. ¡Claro! ¡Claro! Él se detuvo porque él sabía que todavía no es lo mismo que Dios sana tu enfermedad pero deja tu corazón vivir. No es lo mismo que Dios sana tu enfermedad y dejarte todavía porque ahí se me partió en tu corazón. Por eso él se detuvo. Por eso yo yo tengo que pagar porque yo tengo que terminar la boca que empecé con alguien. Alguien me tocó, alguien me tocó y no todo el mundo no quería tocar porque esta persona me tocó diferente. Hay gente aquí que le gusta tocar a Dios con fe. Hay gente aquí que dice yo lo toco con fe. Yo no lo toco posiblemente tocando. Yo quiero que él su poder de él venga a mí. ¿Y si yo lo toco? ¡Wow! Yo no siento nada. Y Jesús se detuvo porque él tenía que terminar lo que empezó en ella. Por eso él me cortó a Dios y a Dios fui yo que te toqué. Yo iba a tu frente y te he hecho salva. Y estas tres palabras son la plaza para sanar tu corazón. Vete en paz. No es lo mismo sanarte de tu herida pero dejarte el corazón de tu boca. Él la sanó su enfermedad pero le dijo todavía su corazón es enfermo y yo tengo que declarar la palabra de paz sobre él. Porque le dije vale que yo es sano pero todavía tiene raíces de maldita. Es que me abandonaste esposo, me abandonaste hijos, me abandonaste esto, me abandonaste ustedes me dejaron con locas, ustedes me dejaron con mi bunda para allá afuera. ¡Todo me abandonaron! Él tenía que terminar la obra que empezó porque no iba a dejar así. Él dijo yo voy a sanar ya sabe tu cuerpo porque me abandonaste la bendición pero para que o que para ti como quieras porque tú viste fe. Pero ahora salen tu corazón. Ahora declaro paz para que toda la vida de la herida se vaya, para que toda herida se vaya, todo lo que tú sientes se vaya y tú puedes caminar y presentarte a frente de todo el mundo y decir yo lo santo porque yo pasé por el proceso pero Dios me sanó por completo. Dios lo santo. Recibe a las personas de abandonarte de dejarte solo de dejarte sola para no tener otra vez en la vida porque cuando Jesús me cargó paso a mi corazón terminó la obra que me solví. Y mientras que sucedaba le sucedía como eso. Llegó uno de los amigos de Jairo Jairo olvídate que Dios murió déjalo ir con pie Jairo mi hijo nada es que yo vi y escuché que levantó un paradigma en una cama y me dijo toma el derecho de alma yo escuché eso pero con mis ojos yo vi cuando salió un hombre con una mano seca pero ahora vi que salió la mujer que todo el mundo la abandonaron y todo el mundo yo no tengo que decir nada yo sé con quién yo ando yo sé que anda conmigo yo sé que yo me postré este hombre no es cualquier hombre este rey de reyes señores señores yo no me vuelvo de aquí yo no voy a seguir hasta que llegue a mi casa aunque declara muerte en mi casa yo declaro aquí aunque dice que hay muerte en mi casa yo no le voy a hacer de casa él no dijo nada Jesús siempre le dio eso tranquilo confiante crea solamente en tu amor esa línea no está buena ella duerme cuando él llega ahí hay algo roto dice que había una pudiera que se llama yojona no sé si le pagaban para imagínate eso pagaban para que yo no fue a la casa para llorar y le pagaban para que se sentaban ahí a llevar los puertos que trabajaba más fácil yo no yo no conmigo que se sentaba por chavo y le pagaban unos muertos hoy ay 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 Dios mío y la gente dijo si le pagaban no sé no lo pagaban yo 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 no lo pagaban porque a eso hay gente de simpatía un poco de gente de empatía ¿entendrán? la gente que tiene simpatía ¿sabes lo que significa simpatía? que cuando tú tienes una persona locura pasando una crisis en un momento difícil tú vayas con él las manos encima ¡ah Dino ven qué problema tú estás me detido voy a dar por ti sigue para adelante y se va para su casa se olvidaron orar no dijeron nada lo dejaron así Dios no está buscando gente de simpatía Dios está conmigo de empatía gente que dice yo no me voy de tu lado hasta que yo no veo que tú camines en gloria yo no me voy de tu lado hasta que yo no veo que Dios se manifiere en su gloria en tu casa en tu familia yo estoy aquí contigo en la puerta y en la puerta aleluya y llega Jesús a la casa y dice te hagan un algodón por aquí imagino que la llora y llorando y Jesús le dice mira por qué ustedes lloran por qué tanto algodón ustedes le dan muerte en esta casa yo le dan comida él le dice ¿por qué lloras si sale una algodón muerte que está durmiendo y en realidad ay que loco mira que loco tú no ves que el pecho que ya no le sube cuando su planta no lo respira pues tiene que subir ¿verdad? tú no ves que cuando chingamos no hay nada de viento tú no ves que está pálida tú no ves que no tiene vida muchas veces la gente dice tú no tienes vida tú no vas para ningún lado tú estás muerto pero Dios siempre llega a tiempo para dar vida donde no hay vida Dios siempre llega a tiempo para decirle que aclararse de tu vida de visión cuando tú dices no hay visión y ya está ahí y dice tú sabes lo único de esta historia es esto incluso para ustedes tener espacio ya ya para que lo lo visualicen yo quiero mostrarles lo que Jesús hizo para que puedan ver que Jesús hace algo y lo hace completo en el orden cuando saben que Él es Dios te vuelve dice que dentro de la casa se vio el alboroto dice que Él mismo di conmigo Jesús mismo mandó a sacar todo el alboroto tú sabes que cuando Jesús entra los alborotos se van cuando permitimos que Jesús entra en el hogar todos los que no sirven tienen que huir porque cuando ven esto la presencia de Él ahí los demonios se tienen que huir los ataques del enemigo todo el pedido de tu ministerio de tu familia de tu llamado todo se tienen que huir porque tú eres el maestro mira lo que Él hizo y me gusta esta historia en este libro porque es la única forma que lo pueden visualizar mejor porque lo pueden poder hacer de esta manera esto es lo que Él hizo Él entró para pensar que es de orden mira el orden dice antes de estar en el cuarto lo primero que hace dice y tomando la mano de pie porque es de orden porque es de orden y cuando hace la cosa te hace de orden y tú te mostrarte a los pies míos a través de tú mostrarte a los pies míos ha provocado vida en tu familia ha provocado vida en tu familia y como sacerdote yo te agarro a ti primero y después dice y tomando la madre entrar en el cuarto y tomar la niña tomando la niña esto se llama el ciclo de gloria cuando la familia está así hay vida al momento que la familia suelta la mano de Jesús y Jesús no está porque hay muerte muerte en el espíritu ¿cuál? y Dios ¿por qué está pasando esto contra mi magrino? ¿por qué está pasando esto con mis hijos? ¿por qué está pasando esto? Jesús dice porque yo no voy en el círculo venganme en el círculo mi mal y mi gloria venganme en el círculo para mi vida venganme en el círculo para mi gloria postrános sobre sus manos al momento que agarraron la niña le dice talita tú mías que he tenido niña levántate esta foto que tuve aquí este escenario es el escenario de gloria para la familia cuando la familia está así hay victoria cuando la familia está así hay milagros los hijos se meten más con Dios la pareja son más unidas porque Cristo está en el círculo con ellos pero al momento que la familia lo suelta lo que trae es muerte dan un aplauso a ellos él hace la cosa para que la gente lo pueda ver visualizar él hace la cosa porque él es un millón de orden él no le da la cosa a mitad le dice Señor ¿por qué tú le dijiste a ella dale de comer? te voy a explicar por qué le dijo dale de comer a ella porque ellos tenían una tradición que decía que el espíritu rodeaba el cuerpo por tres días cuando lo ven están conmigo ¿verdad? ellos tenían una creencia que el espíritu de esa persona rodeaba el cuerpo por tres días por eso le dijo dale de comer porque el espíritu lo come él le dijo dale de comer a esa niña porque él quería mostrarle que él es la niña y no era el espíritu ¿por qué tú crees que él pero cuatro días va a ver el ácido para resucitar el ácido él quería romper las quemas porque Dios le gusta lucirse él dijo ellos piensan que yo le voy a dar de no eso que yo quiero romper la tradición de ellos ellos piensan que el espíritu está ahí y tú me amas el cuerpo por tres días pues yo voy a dar cuatro días cuando ya toda su tradición se ha fallado cuando sale Lázaro vamos a ver que es Lázaro porque cuando Lázaro pasa lo hace producirse todo dice no cuando Lázaro sale de ahí yo quiero que vean que fue yo quería romper sus tradiciones ellos piensan de esa manera pero yo quiero romper esos pensamientos que era mostrarles que yo voy por encima de lo que piensan ellos que yo acababa de verlos por encima de los pensamientos de los hombres yo acababa de verlo que yo digo porque yo soy Dios y yo tengo la última palabra y yo hago las cosas como a mí me gusta cuando yo hace las cosas lo hace de manera para que tú puedas decir ¿sabes qué? ese fue Dios y yo lo puedo negar hay alguien que puede decir tuvo que ser Dios que hizo algo conmigo porque nadie nadie lo iba a poder hacer nadie lo iba a poder hacer nadie iba a cambiarle como yo era tú no te conoces como yo era y si tú no hubieras tuvieras el mismo antes tú dices ese es un tuvo que ser Dios que lo hizo ¿cuántas veces tú has visto? gente que eran drogadictos prostitutas gente de bajo el mundo traficantes que ahora son pastores hombres y mujeres de Dios prisioneros predicando la palabra ¿por qué? no fue porque el hombre lo hizo fue porque Dios lo hizo porque él rompe todo él hace las cosas para que la gente no se lleve la gloria jamás cuando menos caminó por el agua él quería decirle yo soy el que me voy a lucir en esto tú vas a poder caminar por el agua déjame lucirme los tres hombres de fuego era parecido porque quería lucirse eres el Dios que le gusta lucirse cuando va a hacer las cosas sosipul está esperando que Dios se luce en tus vidas levanta la mano ahí hay quien dice Dios se va a lucir Dios va a hacer el milagro que Dios le estoy pidiendo porque él te lo va a hacer porque yo si yo creo en él ni tengo oferta lo va a hacer hay cosas que Dios hace para lucirse y hay cosas que él no hace para no lucirse porque sabes si se luce tú vas a tratar de llevarte la gloria al agua ay yo creo que Dios se luce que me dé una casa grande que sea Dios que lo dé que ese Dios te dé una casa grande y Dios dice no yo no puedo dar la chiquita esa porque si Dios no es grande vas a dejar de ir para la iglesia para limpiarla porque muchas veces te digo algo pero si no es la voluntad de Dios mejor que no las coges porque Dios te va a dar algo que te va a dejar de él cuando Dios te da algo es para que tú te acerpes a él cuando Dios te bendice no te bendice que las bendiciones de Dios no son amaduras yo no te bendice ¿verdad? a mi esposa no se si no leí la otra vez pero había una pareja que llegó una de bestia mira Dios me eso bendigo me te tocamos de un año Dios te bendigo yo te bendigo tú te vas a ir por eso y Dios le dio eso no te quiero escuchas bien y dicen no pero yo fui derecita wow yo te bendigo con dos carros por loco pero yo estaba a punto de levantar la mano como le dijeron y yo me dio eso no fui yo pero señor si yo no levanto la mano va a decir que yo creo que yo soy envidioso oh he's jealous ¿me sirve de creciencia cuando his brother's blessing? y Dios me dio eso no fui yo pero señor verás también visite esa clase con los seis meses después y yo buscando la pareja y yo estaba a la pareja que te dijeron que los dos recibieron dos carros duro del año ¿de dónde están ellos? ah misa ese no supiera ¿qué pasó? pues dos carros del año y empezamos a que los padres de ese año y los dos tuvieron que coger dos carros al lado está pagando está viendo para la iglesia todos los días ya para ese momento iban los domingos ya para el tercer día dejaron de ir y hasta el sexto mes y están divorciando porque pensamos que hay gente que se quiere lucir y hay una vez que queremos lucir nosotros es que el Dios me dio lo que está nuevo aunque el Dios se luce y yo no yo no me luce y ustedes se lucieron pero vos querés que el Dios nos cuide que los cuide ¿cómo Dios hace eso? postrándolo a los pies de Jesús cuando nos postramos a los pies del maestro caminamos de gloria en gloria cuando nos postramos a los pies del maestro estamos diciendo Señor mi fuerzas no son suficientes necesito más tuyas pues muchas veces Señor hay gente que le gusta mucho a uno mismo con su propia fuerza ¿verdad? la gente dice está quieto está quieto ah pero yo me digo que está quieto y la gente piensa no va a hacer nada no lo digo está quieto y no va a hacer nada son dos diferentes cosas calabra no sé si me entienden está quieto y no va a hacer nada son dos diferentes cosas yo voy a pegar vosotros vosotros estaréis tranquilos la gente dice pero yo no voy a hacer nada eso no se trata de eso que tu espíritu tu confianza esté puesto en él que con tu tu confianza en él tú estás diciendo estoy tranquilo cuando David estaba en una guerra te digo en paz me encontraré así como no te diré porque eso no te iba a hacer me confiar estamos tranquilos estamos en guerra la gente aquí te puede decir después en guerra pero vivo tranquilo I don't know how long they heard that one right let me say it again in English is there people here that says I'm in a battle I'm in a war but I'm in peace oye cuando tu caminas con Jesús tu caminas en paz paz con todos y contigo mismo y le damos gracias a Dios porque he aprendido que si no me encuentro a los pies del maestro no puedo ver la grande cosa que tiene reservado para mi hay cosas que no tiene reservado para ti y para mí y lo que eres preparado para mostrarlo pero no lo estamos buscando para obtenerlo que dice yo puse la mesa ahí y enfrente de los aquellos que te acusan al frente de aquellos que te dudan de tu ministerio de tu llamado de tu familia de lo que Dios va a hacer al frente de ellos que estoy sintiendo una mesa para que tu puedas comer solo acércate y como uno se acerca de rodillas porque no hay una pasada que te acuerdan o vaya y yo le doy gracias a Dios por los procesos que yo he tenido que vivir en la vida ¿por qué? porque son necesarios para poder seguir entrando en otra dimensión si tú estás pasando una crisis en este momento o tú estás pasando un momento de dolor en este momento tú estás pasando un momento donde el Señor ya no puedo más no tengo fuerza en la gloria de Dios porque tú estás pronto de entrar en una dimensión nueva tú estás pronto de entrar en una gloria nueva en Dios Dios te va a mostrar una faceta de él que tú has experimentado todavía Dios te va a mostrar algo en tu vida que todavía tú has experimentado y para poder experimentarlo tienes que pasar por el proceso si estás pasando por el proceso y de gloria a Dios que estoy a punto de ver una gloria manifestarse por eso por eso Pablo yo digo en los romanos capítulo 8 versículo 18 tengo por cierto la palabra cierto es certeza yo sé de lo que estoy diciendo y nadie me va a mover de esta posición de lo que yo voy a declarar tengo por cierto que las aficiones del tiempo presente no se compara a la gloria que ha de manifestarse porque cuando tenemos a Cristo lo tenemos todo yo creo que tiene su rosa si hay alguien que quiere reconciliarse con Cristo es el llamado más importante para mí porque es el llamado de salvar tu alma si tú dices yo he estado caminando sin encontrarme a los pies del maestro por mucho tiempo y no he visto los milagros acontecer no he visto cosas acontecer en mi vida porque no me he mostrado como que yo quiero yo quiero que más cerca de frente yo quiero reconciliarte con Cristo yo quiero estar con todo quiero vivir y ver que esta crisis Dios va a sacar gloria que Dios va a sacar gloria de este proceso de lo que estoy viviendo de esta tormenta que la tarde también lo presentes solo Dios pasa solo Dios pasa y mi alma no se cansa y no pierde la esperanza porque solo Dios pasa porque solo Dios pasa solo Dios pasa y mi alma no se cansa y no pierde la esperanza porque solo Dios pasa no hay nada de ti no hay nada de ti para señalar de los defectos no hay nada de ti para señalar nada de ti a mi hay gente que apretan que no te levante con nunca manos y para ver la mejor de Dios manifestarse en nuestra vida esa posición correcta es mostrarnos a los pies del maestro a decir Señor que me necesito más que nunca porque yo quiero que todos me han dado mi familia de mi casa de mis hijos de mi esposa de mi esposa de mi finanza necesito que tú ores Señor y no pierde la esperanza porque solo Dios pasa y mi alma no se cansa y no pierde la esperanza porque solo Dios pasa a su vuelta que hay mucha iglesia solo Dios pasa solo Dios pasa solo Dios pasa y mi alma no se cansa y mi alma no se cansa que no pierde la esperanza y no pierde la esperanza y no pierde la esperanza porque solo o la humilde o alguien no se cansa el amor no se cansa y no pierde la esperanza y no pierden la esperanza o hay mucha iglesia solo Dios pasa solo Dios pasa Si te pego a ti, yo lo tengo todo Si te pego a ti, yo lo tengo todo Si te pego a ti, yo lo tengo todo Si te pego a ti, yo lo tengo todo Si te pego a ti, yo lo tengo todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!